El nombre de nuestro grupo de investigación es Humanistas. La actividad investigadora de nuestro grupo conlleva varias líneas de investigación y muy diversas entre sí, por lo tanto estamos ante un grupo de un carácter ecléctico. Trabajamos la historia de América, trabajamos la historia del Imperio Romano, la historia del arte, la tradición clásica, incluso la historia del trabajo y de las migraciones. Todo ello nos lleva a formar un grupo que trabaja en identificar cómo ha sido la evolución del pensamiento humano y de la importancia del ser humano en sí. Las aplicaciones de las humanidades en general y de los campos de conocimiento que acabo de mencionar en particular tienen un fin muy concreto que es mostrar la importancia de lo que significa ser humano. Bueno, pongamos un ejemplo, veamos cómo las cosas de la actualidad, lo que tenemos en la actualidad, como son los avances tecnológicos, son caducos, es decir, se desfasan con el tiempo. Pero lo que son las humanidades, lo que significa la importancia del ser humano, eso permanece, permanece en nuestra historia, en nuestro patrimonio y en nuestra literatura. Nuestro pasado está presente en nuestra vida cotidiana. No, basta con que vayamos a dar un paseo por León y veamos restos de sus vestigios romanos, como son las murallas, o de sus vestigios medievales, como son la Catedral o San Isidoro, modernos, como el Palacio de los Guzmanes, o contemporáneos, como el Musac y el Teatro de Emperador, que tanto queremos. Todo ello, ese paseo, nos muestra cómo ha evolucionado la sociedad leonesa a lo largo de su historia. Para Expociencia hemos preparado diversos talleres que van a mostrar cómo ha evolucionado el patrimonio histórico documental a lo largo de nuestra historia. Por ejemplo, gracias a la documentación histórica, podemos ver cómo esa sociedad leonesa de la que hablaba ha evolucionado, tanto desde un apartado, desde un punto de vista más legal, como pueden ser la creación y la firma de contratos, o más emocional, como son las cartas que se escribían o las fotos que se mandaban los emigrantes ya cuando estaban a miles de kilómetros. Todo ello formará parte de nuestra presentación en Expociencia. ¿Quieres saber más? Nos vemos en la Expociencia de la Universidad de León.